Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver cómo customizar Raring Ring Tile como Mac OS X con los últimos repositorios sobre iconos, temas y demás para quien le guste hacer esto y tener el Ubuntu como Mac Ubuntu que se llama pues estos son los últimos repositorios a aplicar, os dejaré un enlace al manual completo donde explica todo paso por paso pero vamos a dar un repaso aquí se descargan los wallpapers y el tema para Firefox para que parezca Safari como veis los menús y todo, uy le he dado aquí a esto los menús y todos quedan como en Safari ahora se me han borrado lo que tenía señalado, bueno da igual quedan como en Safari los menús, se ven así en oscurito vamos que imita Safari perfectamente el siguiente paso nos indica cómo instalar CairoDoc con estos tres repositorios ya digo que este documento lo tendréis entero, solo tenéis que copiar y pegar y lo bueno que tiene también es que dice cómo volver luego a la versión normal de Ubuntu todos estos cambios son desconfigurables CairoDoc luego hay que aplicar el tema de Macos X luego quitar las barras, las barras laterales de scrolling por estas azules que son características de Macos pues con estas, con este comando y aquí ya os digo que os pone cómo volver a la anterior por si os arrepentís aquí nos indica cómo cambiar el logo de Ubuntu el de Unity por la manzanita pero comete un error y es que nos lo manda a ver, os lo voy a enseñar para que podáis hacerlo porque si ejecutáis esos comandos nos va a salir bien el icono de la manzana lo manda a sistema de archivos usr sare unity veis que salen las carpetas en azul y todo la imitación está bastante conseguida y ya si hay el icono de la manzana nos lo manda a esta carpeta a Unity y dentro de Unity 6 y en Raring Raintile ya no utiliza esa carpeta sino que utiliza esta de iconos entonces que tenemos que hacer tenemos como un sudo Nautilus como super usuario copiamos este icono que es el de la manzana lo copiamos nos vamos aquí a Icons que es donde están todos los iconos incluido el de Launcher de Ubuntu y lo pegamos y al pegarlo lo reemplazamos por el de Apple y reiniciamos Unity con ALF2 ponemos ahí Unity se reinicia Unity y ya sale la manzanita por eso que esto veis ahí lo descomprime en la carpeta 6 y eso no está bien aquí explica como volver a al icono de Ubuntu normal esto es para cambiar la pantalla de inicio splash con la manzana con estos comandos os lo dejaré también todo os dejaré el documento completo si esto lo ejecutamos en un terminal la pantalla de inicio del group nos sale como como si fuera aquí hay que señalar cuando ejecutemos sudo update de alternatives hay que señalar un 1 esto no os lo puedo enseñar porque es de reinicio pero voy a enseñar lo que hay que hacer a ver copiar es que lo tengo para señalar copiar entonces aquí dice pulse intro para mantener el valor por omisión para que el splash screen nos salga como macOS X lo le damos a un 1 si luego queremos volver a como sale en Ubuntu el group pues 2 hacemos la misma operación pero le damos al 2 eso es de reinicio nos lo puedo enseñar y ya os digo que todos los pasos se pueden revertir y ahora hay que meter este comando sudo update init trams guionu que ese no lo he hecho yo para el boteo que nos salga el logo de Apple con la manzana bueno vamos a dejar ejecutándolo y mientras tanto aquí ya os digo que viene como revertir todos los pasos para que quede como en modo normal ahora aquí vienen los repositorios para los iconos y el tema los iconos y el tema que instalaremos con un iti tweak tool por ejemplo os voy a enseñar los temas cuáles son los el tema Mac y Ubuntu tiene otras versiones pero son más claras a mi no me gustan si son las ventanas más blanquecinas y los iconos igual tienen varias alternativas a mi la que más me gusta es esta yo he dejado esta y los iconos igual tiene otro tema de iconos pero ya desvaría mucho son así cuadrados y tal y no me gusta y el cursor pues MacCursor que ahora veremos como se instala también para instalar el cursor están estos comandos y viene como desinstalarlo pero el cursor se puede cambiar el tema y ya está esto es para desactivar los los mensajes de error de aport dice que pongamos unity en auto hide en en apariencia que se oculte eso es voluntario yo lo dejo no es incompatible con con el doc pero si lo queréis auto ocultar para que quede más parecido a Mac pues lo ocultáis simplemente es activar en apariencia la pestaña auto hide y ya está aquí explica cómo instalar unity tweak tool por si no lo tenéis instalado para cambiar los temas de iconos el tema en general estos comandos son para para cambiar a esta pantalla de inicio del león que yo no he instalado lo voy a instalar a mí a mí me sale normal copiar esto lo vais haciendo así copiar y pegar y ya está porque son cuestiones estéticas no tiene mayor explicación esto es para la pantalla de inicio cuando metemos la contraseña aquí me da un error dice que no se puede hacer stat sobre us share creating a ver sudo su suv no existe el archivo o el directorio logo png pues nada pues hay que crearlo hay que crear la carpeta vamos a ver dice que no existe sudo nos hacemos super usuarios cd usr cd share cd unity esta es la que no va a existir no me suena a mí que exista griter si existe cd logo logo punto png punto esto es lo que no va a existir backup no es un directorio vamos a ver cd 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 lo vamos a hacer en modo gráfico sudo nautilus porque me parece que el icono ya está creado y es solo moverlo usr usr sare sistema de archivos usr sare cd un integrator un integrator logo png un integrator un integrator un integrator aquí tenemos luego png como era luego png backup luego png backup luego png backup aquí está lo copiamos esto es lo único que nos va a cambiar uss a un integréter lo mueve a a la misma carpeta se supone que nos lo ha cambiado voy a abrirlo para verlo bien lo único que pone su punto y 304 y para eso tanto follón bueno pues con eso lo único que con cambiamos es que ponga un tú el logo de un tú no lo veo esto yo muy trascendental voy a ejecutar otra vez estos comandos a ver si se ejecutan bien que son los de la pantalla control list sudo like dm bin bash eso si cambian se ponen el león y tal g setting pegar g setting y exit y esto del logo lo veo una chorrada me da igual que salga que ponga un tú que no me pone que no pero vamos eso es para el logo png que es una tontería pues ya está ya con esto tenemos cambiamos luego el wallpaper los temas todo y tenemos ubuntu como macos si queréis podemos poner un itin auto hay aquí le damos a preferencia del sistema apariencia comportamiento auto hay y ya está y ya tenemos aquí macos x a mí no me gusta ponerlo en auto hay dio que se vea unity porque eso de tener que estar dándole ahí para que salga la barra me resulta muy pesado y no me molesta para nada y unity porque al fin y al cabo estoy en ubuntu por muy customizado que estoy un saludo y hasta el próximo vídeo amigos